No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí La prueba bien clara esta tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir Y en vez de enojarme como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a reír Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría Antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero sí recuerdo de aquellos momentos cuando me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no nos creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero tu amor No quiero negarlo, que estuve celosa Al ver que con otra te burlas de mí Después que fue mío el calor de tu boca Y yo que en tus labios mil besos de mí Jamás he pensado llorar un cariño Jamás he sabido lo que era sufrir Pero te has marchado sin darme ni un beso De pena Dios mío me siento morir Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría Antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero sí recuerdo de aquellos momentos cuando me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no nos creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero tu amor